Yo no más vengo a acostarme abajo del árbol, yo no más quiero venir a acostarme abajo del árbol, pero ya está muy quemado el pobre árbol. Mira ya, salió, va a salir y dice, no más atascarse. No, si ya quieren el rancho, es pura troca buena. Qué bueno. Grítale a tu tía Chayo, Alex. Ya la vuelta. Ya. Mira Alex. Ahí está Chayito. No sé, oye, si te ve tu tía Chayo.